Siguiendo la tendencia de la marca sueca por fabricar vehículos cada vez más amigables con el medio ambiente, el turno ahora es para la exitosa XC40, pero en su versión híbrida enchufable. Esta versión, que obviamente es mucho más eficiente y amigable con el medio ambiente, completa el portafolio de vehículos electrificados de la marca en nuestro país, sumándose al conocido S60, a la camioneta XC60 y por supuesto a la XC90 Plug-in Hybrid. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación los invito a ver la prueba reseña de la nueva Volvo XC40 Plug-in Hybrid en su versión T5 R-Design. La nueva Volvo XC40 Hybrid tiene los mismos rasgos que distinguen a la nueva generación de modelos de Volvo. Para nuestro país, la marca incorporó el paquete deportivo A-Design, el cual se distingue por una parrilla horizontal de color negro con un estilo mucho más llamativo. Desde luego, llaman la atención las luces diurnas en forma de T de martillo de Tor, muy característico en la nueva generación de modelos de Volvo y por supuesto los acabados en esta versión T5 R-Design en negro brillante en la parrilla y en diferentes lugares del carro. Exteriormente es la misma XC40 que ya conocíamos en su versión T5 R-Design, la única diferencia es que de este costado encontramos el lugar de carga de la batería. El paquete R-Design se caracteriza también por ofrecer el techo negro que combina muy bien con este azul ráfaga en este modelo que tuve a prueba, además de los espejos que también son en negro brillante y obviamente por unos atractivos rines bitono de 19 pulgadas con llantas en perfil 235-50. En la parte de atrás se mantienen los rasgos de la XC40 que ya conocíamos con los típicos stops alargados en forma L, el panorámico posterior es inclinado, ofrece dos salidas de escape que son reales y en el lado derecho está el emblema que dice Twin Engine que identifica a esta versión que es una híbrida enchufable. Un detalle importante que quiero mencionarles es que la XC40 híbrida enchufable así como todos los modelos de Volvo vienen con los vidrios oscurecidos de fábrica por seguridad. También es importante contarles que la nueva XC40 está construida sobre la nueva plataforma modular CMA que ha sido pensada desde el principio por la marca sueca para fabricar vehículos híbridos y eléctricos, logrando configurar una carrocería que mide 4,42 metros de largo, 1,91 metros de ancho y 1,65 metros de alto mientras que su distancia entre ejes es de 2,70 metros. Para los que les gusta saber la altura libre del piso es de 21 centímetros. Ya en el interior de la nueva Volvo XC40 híbrida enchufable es prácticamente el mismo de la versión R-Design a gasolina que tuve el privilegio de probar y que los invito a ver en el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla. Encontramos muchos elementos deportivos como por ejemplo el volante de tres radios que se puede regular en diferentes posiciones, que tiene costuras blancas y que además posee levas para hacer los cambios y acabados metalizados con el emblema de R-Design aquí en la parte de abajo. Al frente se encuentra el cuadro de instrumentos completamente digital en una pantalla de 12.3 pulgadas donde el velocímetro y las revoluciones cambian de acuerdo al modo de manejo que más adelante les voy a mostrar. La gran diferencia con las versiones con motor a gasolina es que no ofrece un tacómetro, sino un medidor de uso de la energía. Este sistema híbrido también se puede verificar en el menú de la pantalla central. Pasando a la consola central todos los materiales son suaves al tacto, muy premium como lo sabe ser la marca sueca y se complementa esta versión R-Design con este acabado especial en la consola y en las puertas. Además con el piano black que encontramos en algunos lugares del carro. La pantalla central es vertical de 9 pulgadas como en toda la nueva generación de modelos de Volvo la cual incluye la interfaz Sensus donde se encuentran todos los controles del sistema de infoentretenimiento, el climatizador automático de dos zonas que incluye Clean Zone además de las ayudas a la conducción y por supuesto ofrece conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Todas las versiones T5 R-Design incluyendo esta híbrida enchufable se destacan por tener unas sillas mucho más deportivas de muy buena sujeción que tienen acabados en cuero notebook y Nappa con costuras blancas. La verdad es que uno queda muy confortable con una posición muy deportiva. Y la del conductor ofrece regulación eléctrica con memorias, la del pasajero no. Y todo esto se complementa con los pedales metalizados que también le dan un toque deportivo. Volvo es muy minimalista así que debajo de la pantalla vamos a encontrar solo unos pequeños botones donde subir y bajar el volumen, prender el radio, poner las estacionarias, prender o apagar los desampañadores de los vidrios de adelante y de atrás y de este lado vamos a encontrar un selector para los modos de manejo que más adelante les voy a contar cómo funcionan. Más abajo se encuentra un encendedor de cigarrillos muy curioso hoy en día, dos puertos USB, esta versión incluye cargador inalámbrico para el celular en este lugar, la palanca de cambios es muy deportiva, en este lugar se encuentra la P de parqueo que va separada de la caja de cambios, el freno de parqueo electrónico con auto hold, dos portabotellas y una pequeña guantera donde podemos guardar algunas cosas. A todo esto que les he contado se suma una amplia lista de elementos de equipamiento en donde destaco algunos como la apertura del carro sin llave, faros full LED de encendido automático con función de cruza en curvas, sensor de lluvia, asistente de parqueo semiautomático y cámara de reversa con sensuales de parqueo adelante y atrás. Adicionalmente a eso tenemos techo doble panorámico y corredizo que va hasta las plazas traseras. Y en cuanto a seguridad, este es uno de los modelos compactos premium híbridos más seguros, gracias a que cuenta con el famoso asistente de frenado City Safety, el sistema de conducción semi-autónoma Pilot Assist, la alerta por cambio involuntario de carril, control de crucero adaptativo, alerta de tráfico cruzado adelante y atrás y por supuesto cuenta con 7 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción y control de descenso y asistente de arranque en pendientes, el cual se activa con el modo de manejo off-road. Ya en la parte de atrás ofrece muy buen espacio sobre todo para dos personas adultas, miren estoy en mi posición de manejo, la distancia que tengo en las rodillas en la cabeza, ¿por qué dos? porque la que va en la mitad pues va a estar un poco incómoda debido al túnel central donde se ubican las baterías. Detalles interesantes, ofrece rejillas de aire acondicionado, un puerto USB tipo C, un apoyo a brazos con portavasos y otro detalle interesante es que tengo acceso al baúl por este lugar. En cuanto al baúl debo destacar varios puntos importantes, lo primero es que tiene apertura de manos libres simplemente teniendo las llaves en el bolsillo y poniendo el pie debajo de la V de Volvo se abre automáticamente, segundo podemos regular la altura por medio de estos dos botones para que no deba pegarse con algunos techos muy bajos y tercero es que tiene la misma capacidad del baúl de las versiones a gasolina, eso quiere decir que son 460 litros porque las baterías están ubicadas debajo del carro y otros detalles es que trae llanta de repuesto temporal y un pequeño acceso para poder entrar al baúl desde las sillas traseras, además puedo ampliarlo si desplegamos las sillas en proporción 60-40. Bajo el capó encontramos la gran novedad de la nueva Volvo XC40 Plug-in Hybrid y precisamente se trata de un motor Twin Engine, el cual combina un motor de gasolina Drive-E de 1.5 litros de tres cilindros, el cual desarrolla 180 caballos de potencia y 265 Nm de torque, combinado con motor eléctrico que genera 82 caballos de potencia y 160 Nm de torque. En total el esquema híbrido entrega 262 caballos de potencia y 425 Nm de torque, los cuales son gestionados por una caja automática de doble embrague y 7 velocidades, con ledas de cambio en el volante si queremos una conducción manual o más deportiva. Ahora vamos al manejo, lo primero que les voy a contar es que este vehículo es mucho más fácil y sencillo de manejar que un vehículo normal, por ejemplo la palanca de cambios solo tiene tres selectores, reversa, neutro y drive y el botón de parqueo está por fuera, pero adicionalmente a eso tenemos un cambio adicional que yo lo bajo, es la B, donde yo puedo regenerar o cargar la batería de acuerdo al manejo que vaya teniendo en carretera, en la bajada o con la frenada, entonces arrancamos, el vehículo arranca siempre en modo eléctrico y adicionalmente a eso tenemos acá el selector de modos de manejo, donde yo lo puedo colocar en Pure, que es modo 100% eléctrico, porque recuerden que este vehículo al ser Plug-in Hybrid, o sea híbrido enchufable, tiene una gran ventaja y es que yo puedo andar hasta 47 kilómetros en ciudad en modo 100% eléctrico, o sea solo con el motor eléctrico y las baterías, esa es la gran ventaja de los vehículos híbridos enchufables, pero recuerden que eso depende también mucho del manejo de cada persona, puede ser en promedio 30, 40 kilómetros y ahí hay un tema bien interesante, es que pues uno normalmente en ciudad todos los días una persona normal puede andar entre 30 y 35 kilómetros, así que ese día pues no voy a usar gasolina, sino que va a estar siempre en modo 100% eléctrico, esa es la gran ventaja de los híbridos enchufables, a diferencia de los híbridos ligeros o convencionales. Con respecto al tiempo de carga de las baterías, eso no va a depender del auto, eso va a depender de donde lo enchufemos, el Volvo o a un tomacorriente normal, ya sea de carga lenta, media o alta, entonces si uno usa el auto en el día más o menos entre 30 a 40 kilómetros, pues lo que hace es cargarlo todas las noches, así que vas a tener el auto al siguiente día para usarlo en modo 100% eléctrico y ahorrar muchísimo combustible. El otro modo de manejo es el Power, ahí vamos a tener una conducción mucho más deportiva, el auto se acomoda para tener mejor aceleración, la verdad es que los híbridos enchufables tienen una potencia mucho mayor que los híbridos convencionales, la verdad es que uno toca el acelerador y este carro arranca inmediatamente, el torque es mucho mayor en todos los híbridos enchufables y más obviamente si tenemos la batería cargada. Y el otro modo de manejo es el Off-Road, que se sabe activar entre 20 y 40 kilómetros por hora para un manejo fuera de carretera, ahí también se va a activar el control de descenso para tener un mejor descenso por algunas carreteras destapadas donde el control es difícil tener el control del auto, pues él automáticamente va a tener un control descendiendo lentamente dependiendo de la inclinación del descenso o del peso del carro. Y el otro modo de manejo es el híbrido o el Hybrid, donde el carro pues va a priorizar si quiere usar las baterías o el motor a gasolina. De hecho, yo puedo tener en la consola central y en el computador de a bordo hay unos gráficos donde me va mostrando el que motor está usando, si el eléctrico que es la parte verde de arriba o el azul que es el de gasolina. Y como lo sabemos, porque acá se ve una gotica y un rayito, entonces si está relleno la gotica es porque está usando el motor a gasolina o si está relleno el rayito es porque está usando el motor eléctrico o está usando ambos. Eso mismo también lo podemos ver acá en el computador de a bordo. Y el gráfico de este computador pues cambia en los modos de manejo Pure, Hybrid y Off-Road. Otros datos que les puedo contar es que la dirección y los frenos son muy precisos, el andar es muy suave, la suspensión es un poco deportiva y también teniendo en cuenta el perfil de las llantas, pues a veces se pueden notar los resaltos en las calles. Adicional, este tiene un tanque de combustible de 48 litros, esos son exactamente 12.7 galones y tiene tracción delantera. Pero ya les voy a mostrar la aceleración que tiene este carro que es impresionante. Ahora una sección que a muchos de ustedes les gusta y es comprobar la aceleración. Para eso lo voy a poner en modo Power, acelero a fondo 2500, las llantas alcanzan a chillar y rápidamente estoy en 100 kilómetros por hora, más exactamente en 7.3 segundos. Como todos los híbridos enchufables, el torque y la potencia que tienen es impresionante. En general, la nueva Volvo XC40 híbrida enchufable me deja una sensación muy favorable, convirtiéndose en una de las pocas ofertas que encontramos en el segmento de los SUV compactos premium. Además de tener el privilegio de poder usarla todos los días, ya que no tiene pico y placa en ciudades como Medellín y Bogotá. El precio de introducción es de 209 millones 990 mil pesos. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Volvo XC40 Plug-in Hybrid? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!